¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver una introducción al uso del osciloscopio un instrumento imprescindible en el laboratorio de electrónica y que muchos estáis empezando a utilizar ¡Comenzamos! El osciloscopio digital que os quiero enseñar a utilizar que es prácticamente como todos en este vídeo es del fabricante FNERSY presenta la ventaja de que lleva instalado un generador de funciones en el propio osciloscopio por lo tanto tenemos dos equipos en uno vamos a ver que además este osciloscopio es portable por eso lo he comprado se alimenta a través de un puerto USB de 5 voltios por lo tanto con una batería externa lo voy a poder utilizar en cualquier sitio donde no tenga una toma eléctrica y estoy trabajando con un osciloscopio con una pantalla de 7 pulgadas que tiene generador de funciones y que puedo utilizarlo en cualquier lugar como veis el osciloscopio viene ya con todo lo necesario para poder trabajar con él tenemos el manual de instrucciones todo en inglés bastante especificado y muy resumido por lo tanto muy bien tenemos el alimentador de red con puerto USB y la entrada para 220 voltios en el otro lado las características por si las queréis ver son 5 voltios 2000 miliamperios ahí se puede ver lo único que necesitaremos es el adaptador para este tipo de enchufe transformarlo al enchufe europeo que es el que yo utilizo también podéis utilizar un cargador de móvil que dé estas características 5 voltios 2000 miliamperios aquí tenemos el cable de alimentación como veis puerto USB y jack redondo y este cable con dos puertos USB uno para conectarlo en el osciloscopio y otro para conectarlo en el PC y poder por ejemplo guardar imágenes en el ordenador que hayamos capturado en la pantalla del osciloscopio también tenemos aquí este cable con conexión BNC y dos clips de cocodrilos que está pensado para utilizarlo con el generador de funciones ahora veremos como y tenemos también dos ondas dos puntas de prueba de 100 megahercios en cuanto al osciloscopio veis que tenemos el FNIRSI 1014D que es un osciloscopio que permite dos canales simultáneamente y es de 100 megahercios en cuanto a la construcción es muy ligero como podéis observar aquí debajo tenemos las dos patillas que solemos extraer para que el osciloscopio quede un poquito más elevado y podré observar mejor su pantalla por la parte de atrás encontramos lo que es el asa de transporte que viene aquí guardado como veis estas patas de goma que tenemos aquí el conector para la alimentación a 5 voltios y aquí podéis ver el resto de características por si estáis interesados en alguna entre las más importantes el ancho de banda 100 megahercios número de canales 2 la resolución de la pantalla 800 x 480 para comenzar a trabajar con el osciloscopio lo primero que tenemos que hacer es conectar el cable de alimentación en la parte de atrás ahí y ahora o bien conectamos el USB directamente con su alimentador de red o yo tengo aquí una regleta que tiene conexiones USB que nos entregan hasta 2,4 amperios por lo tanto lo voy a conectar aquí y de esta manera ya lo tengo alimentado presiono power y ahí escucháis el relay y se acaba de encender ya lo tenemos en funcionamiento lo acabo de apagar otra vez y la versatilidad de que se alimente a 5 voltios es que puedo utilizar una batería externa como la que estáis viendo completa de carga para alimentar el dispositivo ahí escucháis otra vez el relay y se pone en marcha y lo estoy alimentando como veis desde un power band y de esta manera tenemos un osciloscopio completo con generador de funciones pantalla de 7 pulgadas listo para trabajar en cualquier lugar para comenzar a utilizar el osciloscopio conectamos las puntas de prueba con su conector BNC aquí lo tenemos una punta por aquí otra punta por aquí este conector solo tiene una posición por lo tanto es imposible equivocarse y el generador de funciones lo vamos a utilizar con el conector BNC y dos clips de cocodrilos aquí antes de comenzar a trabajar con el osciloscopio una recomendación que tengo que haceros es que podemos utilizar simultáneamente las dos ondas los dos canales para visualizar dos ondas simultáneamente siempre que estemos utilizando para las dos la misma masa es decir estos dos cables negros tienen que estar conectados en el mismo punto al mismo potencial eso que quede muy claro si ponemos las dos puntas de prueba con las basas en diferente potencial podemos destruir el equipo y dejarlo inutilizable una de las primeras cosas que tenemos que hacer es calibrar las puntas de prueba y eso lo vamos a hacer con este tornillo que tiene aquí y este destornillador que también se incluye en el kit y para ello vamos a utilizar el generador de funciones para utilizar el generador de funciones vamos a la tecla G tenemos que nos está produciendo ya una onda cuadrada como veis una onda de tipo cuadrada con la frecuencia de 1000 Hz como estáis viendo aquí y duty el 50% vamos a conectar directamente la punta de prueba número 1 al generador para ello conectamos primero la masa con las pinzas de cocodrilo pues es muy sencillo y después conectamos la punta perfecto veis que para cambiar los parámetros es tan sencillo como dar ok y luego aquí podemos ir variando el tipo de onda aquí estáis viendo por ejemplo una senoidal aquí otra que es más particular fijaos como se puede variar el tipo de onda con que es sencillez y nosotros queremos la cuadrada presionamos ok y aquí nos vamos con las flechas con el cursor como podéis ver también lo podemos hacer 1000 Hz ¿de acuerdo? entonces quitamos aquí el generador le damos a auto esta tecla para todos los que os estáis iniciando en el manejo del osciloscopio es fundamental si no sois capaces de visualizar la onda con los ajustes que vamos a ver a continuación le dais a auto y el osciloscopio directamente se encarga de elegir los mejores parámetros para que podáis visualizar la onda veis que es una onda cuadrada y que presenta cierta deformación por ejemplo aquí debería ser plano aquí debería ser plano por lo tanto lo que vamos a hacer es calibrar la sonda y eso lo hacemos como os decía con este destornillador y moviendo fijaos como se modifica esa es la mejor visualización que podemos conseguir y aquí ya vemos estas zonas planas por lo tanto ahí ya se encuentra bien calibrada fijaos como estaba antes deformada y ahora ahí ya tenemos la onda perfectamente cuadrada como veis al final el osciloscopio lo que nos permite como todos ya sabéis es visualizar voltaje en ordenadas frente a tiempo en arcisas es decir estamos viendo como evoluciona el voltaje frente al tiempo tenemos por lo tanto un eje vertical donde se representa el voltaje y un eje horizontal donde se representa tiempo ordenadas voltaje acisas tiempo y como podemos controlar estos dos ejes para poder cambiar la visualización pues con estos botones estos parámetros que tenemos aquí aquí pone vertical y tenemos canal 1 y canal 2 para poder activar o desactivar un canal tan sencillo como presionar sobre canal 1 y ahí lo acabo de desactivar y canal 2 y acabo de desactivar también el canal 2 vuelvo a activar solo el canal 1 que es el que me interesa de momento imaginar que yo quiero bajar la función que estamos viendo hacia abajo tengo aquí este cursor que me permite desplazarlo y luego imaginar que yo quiero cambiar la escala tengo aquí este otro que fijaos me permite ampliarla y me permite hacerla más pequeña ¿veis? ¿qué estoy haciendo? cambiando la escala de voltaje es decir cambiando la escala vertical estoy en escala vertical vamos ahora a la escala horizontal que es el tiempo yo puedo decirle directamente con este botón que pone ORIK directamente que me vaya la función al origen ya está y también puedo cambiar primero la posición fijaos puedo desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda para poder hacer medidas sobre la pantalla y también puedo cambiar la escala de tiempo con este otro ¿veis? ahí la amplio y aquí la hago más pequeña vamos a dejarla así y vamos a intentar hacer alguna medición de voltaje por ejemplo entonces vamos a seleccionar esta escala vamos a ponerlo en la línea base y vamos a intentar hacer una medición de voltaje el instrumento en pantalla ya nos está dando todos los parámetros por lo tanto es muy rápido el determinar cualquier tipo de este parámetro veis que nos muestra un montón de información y esto lo tenéis perfectamente explicado en el manual a mi lo que me interesa es por ejemplo el voltaje de pico a pico 251 milivoltios un voltaje promedio la frecuencia un kiloherzio recordar que eso lo definimos con el generador de funciones ¿veis? 1000 hercios un kiloherzio lo apago otra vez habéis visto que sencillo es y luego en el canal 2 ¿veis? que pone aquí un 1 esto es para el canal 1 y para el canal 2 000 porque lo tengo desactivado no estoy haciendo ninguna lectura el canal 2 si vuelvo a presionar sobre el botón aparece aquí debajo ¿veis? pero como no lo estoy utilizando lo quito nos dice que por cada división aquí arriba tenemos 100 milivoltios por lo tanto si tenemos una división 100 milivoltios dos divisiones 200 y media división 250 milivoltios exactamente lo mismo que nos está indicando aquí en pantalla fijaos por tanto que podemos hacer medidas sobre la propia pantalla 100 250 milivoltios o directamente aquí nos está dando el valor 251 milivoltios para el canal 1 veis que la sonda la tenemos en el modo 1 a 1 ahora os indicaré cómo cambiar esa configuración división 100 milivoltios y posición está en más 120 milivoltios y para el canal 2 como veis lo tenemos desactivado está en gris porque yo lo tengo desactivado y aquí nos muestra la información para el canal 1 voltaje pico a pico voltaje promedio frecuencia y para el canal 2 exactamente la misma información aquí 0 porque lo tenemos desactivado cómo configuramos los parámetros de cada canal presionamos conf y aquí te está diciendo la punta de prueba la quieres por 1 por 10 o por 100 en este caso la tenemos por 1 pero si la queremos modificar pues directamente veis que aquí nos movemos hacia arriba y hacia abajo presionamos aquí en el cursor en la flecha y ponemos por 10 o por 100 dejamos por 1 el acoplamiento AC o DC veis también lo podemos modificar de aquí modificamos los parámetros de configuración de cada canal y si activamos el canal 2 ya vemos ahí la línea exactamente igual así de fácil para modificar la escala de tiempos ya hemos visto que de aquí la posición y de aquí podemos ampliar o reducir esa escala de tiempo donde me aparece la división del tiempo aquí veis que cada división cada cuadrícula son 200 microsegundos en este caso para poder hacer cálculos 200 400 450 ¿de acuerdo? así de sencillo es hacer medidas con el osciloscopio aunque como os digo ya os está dando toda la información en pantalla es la ventaja de los osciloscopios digitales y si tenéis problemas para visualizar la onda directamente le dais a auto y el osciloscopio elige los mejores parámetros para que se visualice correctamente como estáis viendo y luego ya podéis modificar la posición o lo que queráis otro aspecto importante es el trigger ¿de acuerdo? trigger es disparo en inglés y nos quiere decir desde donde se empieza a dibujar esta onda esta onda cuadrada que tenemos veis aquí que tenemos una T ese es el trigger y lo podemos modificar fijaos que ahora está en automático la T esa es de trigger y yo cuando presiono el modo del trigger va cambiando a single bien veis ahí que ahora está en el modo normal y si yo presiono otra vez mode pues me dice auto que es donde yo os recomiendo que lo tengáis para directamente no tener que hacer nada con el trigger él solo se ajusta tenemos el modo single normal ¿veis? ahí yo lo puedo manejar con el cursor y luego el modo normal ¿de acuerdo? y veis que ahora está para el canal 1 pero también podríamos seleccionarlo para el canal 2 ¿veis? ahora acaba de cambiar al canal 2 en azul y nos dice la posición de donde está en este caso a 8 voltios puedo bajarlo ahí estaría en 0 voltios como veis o subirlo estas son las funciones más importantes del osciloscopio y es una introducción básica al uso del osciloscopio vamos a hacer algunos experimentos para que veáis cómo se utiliza y lo primero que quiero hacer es visualizar la forma de onda que nos entrega este transformador ahora lo tengo desconectado como veis lo voy a conectar a 220 voltios por lo tanto mucha precaución al hacer este tipo de experimentos porque son peligrosos con la corriente alterna y aquí tenemos la salida a 24 voltios más o menos en corriente alterna por lo tanto voy a utilizar solo la primera sonda que ya tenemos calibrada el segundo canal lo tengo apagado de momento aquí no hay corriente lo tengo todo desconectado hasta la hora de hacer el experimento y voy a seleccionar la configuración vamos a poner la punta de prueba en la configuración por 10 veis ahí estaba por 1 y ahora la pongo en por 10 entonces me muevo a por 10 y ahora me voy hacia abajo y vamos a medir AC AC de acuerdo por lo tanto ya lo tengo configurado si yo abro la configuración vais a ver que es la que hemos seleccionado y voy a conectar la punta de prueba en la salida insisto que todavía aquí no hay corriente ni nada veis como hay muchas interferencias ahora ahora está todo a cero y vamos a conectar la punta y fijaos ahí me está dando una onda pero no visualizo nada le doy a la función auto y fijaos lo que tenemos una onda senoidal y en este caso tenemos de voltaje pico a pico 59,7 voltios bien voltaje promedio menos 497 milivoltios y la frecuencia 50 hercios que es la frecuencia que tenemos en la red eléctrica en España canal 2 deshabilitado y como veis aquí en la punta de prueba me aparece toda la información la tenemos como 10 a 1 por cada división tenemos 25 voltios y en la posición 1,50 voltios 1.50 voltios y en la escala de tiempo tenemos 5 milisegundos yo quiero modificar hacia abajo como veis la onda o hacia arriba puedo modificar el voltaje para hacer medidas puedo situarla por ejemplo aquí para poder hacer una buena medida y contar 1,2,3,4,5 y 6 rejillas por lo tanto sabemos que son unos 60 voltios como tenéis aquí pico a pico y podría medir también tiempos podemos ajustarlo para que por ejemplo la onda parta desde esta posición y medir un periodo completo ya sabéis no tiene nada más como veis se ajusta perfectamente escala de tiempos o auto y nos la representa perfectamente en el siguiente experimento hemos ido un paso más allá hemos conectado un puente rectificador que veis aquí y una resistencia a este puente rectificador y vamos a ver la salida que tenemos en nuestra resistencia podemos conectar también las puntas en la salida ya rectificada para que se vea mejor y ahora ya conectamos el transformador a la tensión y vamos a ver que forma de onda visualizamos y veis ahí se visualiza pero podemos darle auto para que se seleccionen los mejores parámetros y ahí estáis viendo ya la onda rectificada completamente veis que una vez que está rectificada el voltaje pico a pico son 26,8 voltios y la frecuencia 100 hercios pero veis que esas ondas senoidales que antes bajaban ahora ya se ha rectificado completamente y está todo hacia arriba como estáis viendo rectificada una rectificación completa de onda completa bueno amigos y esto ha sido una sencilla introducción al uso del osciloscopio sobre todo prestar atención a lo que os he dicho de no conectar las dos ondas simultáneamente a diferentes masas siempre que conectéis las dos canales las dos ondas tienen que estar conectadas al mismo punto las pinzas negras bueno amigos y con esto me despido como siempre espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo chau